Por la blanda arena que la merma su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó, que doró los viejos que halló tu voz Para recostarte y arrujada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola Te vas al fancina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal, te requiebe el alma y está llevando Y te vas hacia allá como un sueño, dormida alfonsina vestida de mar Tu t'en vas alfonsina avec ta solitude, quel nouveau poème es-tu parti chercher Une voix ancienne de vent et de sel te tord l'âme et la pelle Et toi tu t'en vas là-bas comme dans un rêve, endormi alfonsina, toute vêtue de mer Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Cinco sirenitas te llevará Por caminos de argas y de corán Y fosforescentes cabarros marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nutriza en paz Y si llama a él, no le diga que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Dile que Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebe el alma y está llevando Y te vas hacia allá como en sueño Dormida Alfonsina Vestida de mar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.